Sí, la idea es de continuar haciendo todas las actividades institucionales que venimos realizando y bueno, en esta ocasión, es para la próxima semana, para el jueves 23 de agosto, vamos a realizar una charla en la cual queremos dar esta información a la comunidad para que todo lo que les interese esta charla, que nos acompañe. Y bueno, los detalles los va a brindar Nini, que es la que está empapada en todo este tema. La charla va a ser el jueves 23 a las 7 de la tarde en el Instituto de Formación Docente, que nosotros conocemos como la Escuela San Martín, tradicionalmente. El tema es la problemática del agua, es decir, la problemática de los recursos hídricos en la provincia de Buenos Aires. Eja, y la persona que los va a venir a dictar es Roberto Mandrino, que es consejero zonal del Banco Credit Cop. Bueno, es profesor de filosofía y práctica, es corredor público nacional, tiene muchos títulos, y diversos, y fue concejal en la época que P. Guajó tuvo el problema de las inundaciones y todo el problema. Así que él como concejal trabajó mucho en este tema, y bueno, tiene vasta experiencia en él mismo, como para poder desarrollar el tema teniendo otros títulos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que va a ser muy interesante, porque aparte, él tiene una manera muy práctica de dirigir las charlas, lo acompaña a la voz, es decir, al tener tanta experiencia en los distintos cargos que fue, no solo tiene la experiencia para hablar sobre el agua, sino lo ayuda también su físico. Así que lo que esperamos es que la ciudadanía de Salto concurra, que se aprovechen estas charlas. Es abierto para todos. Es abierto para todos. Si bien van a ir los chicos del colegio que estudian esta parte, es abierta a toda la comunidad. ¡Gracias!